A lo largo del tiempo, diversos acontecimientos han marcado la historia de la humanidad, y es por eso que te presentamos los eventos más importantes que sucedieron un día como hoy. El 15 de marzo de 1972, se estrena la multipremiada película El Padrino, ganadora de tres premios Oscar a Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Guión Adaptado. En 1994, los países Rusia y Estados Unidos realizan un acuerdo para permitir la supervisión mutua del desmantelamiento de su armamento nuclear. También en el 2011, inicia la guerra civil en Siria, y en el 2019, ocurren los ataques terroristas contra dos mezquitas en Kristjord, Nueva Zelanda, donde aproximadamente 50 personas resultaron heridas y otras 50 perdieron la vida. Además, cada 15 de marzo, se celebra el Día Internacional contra la Brutalidad Policial, para visibilizar los abusos cometidos por las instituciones del orden. Dicha fecha se conmemora desde 1997, debido a una agresión policial ocurrida en Suiza, contra dos niños de 11 y 12 años de edad. Asimismo, con el objetivo de reivindicar, reconocer y legitimizar los derechos de los consumidores a nivel internacional, un 15 de marzo, se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Para ampliar estas y otras informaciones, visite nuestra página web de ultimominuto.net.